y que suene a tambor que pasa y vamos box empuja empuja Beto empuja Beto vamos 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 queda minuto y medio mentira quedan dos vamos empuja Beto ala de pollo castigalo castigalo vamos para adelante Beto vamos nos quedamos nos quedamos nos quedamos Ya lo último 3, 2, 1 Stop Muy bien ¡Gracias!